Estoy grabando, preparando, cámara, para saludar, bien, estoy grabando bien, creo, grabó, mal, no, está mal, no, no sé, no sé a ver, bien, está bien. Este es un nuevo episodio para el canal, hoy estamos aquí, no, en Mundo de Pros, hoy estamos aquí con Marionette, ¡saluda Marionette! ¡Hola! Ella no está en el mundo, no sé por qué no quiere entrar, no entra más, pero bueno, nosotros vamos a sacar toda la tierra que quería esto, a ver, la nieve, porque la nieve no sería de mucha ayuda para vivir abajo. Y voy a ver si no podemos tener una cueva, como ven chicos, en el anterior episodio ya dije, mi última vida, ¿por qué me queda mi última vida? Claro. A ver, no, bien, otro por esto, esto, ahora esto, eh, me lloré. Ah, bien, listo, otro más acá, otro más acá, otro más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chicos, ¿verdad que estoy poniendo mucho que es como para alegrar el día? A ver, a ver, a ver, no, ya listo, bueno, vamos a poner esto acá. Vamos a entrar al mundo de pros Marionette Yo solo entre tu mamá Un momento pero no Minecraft está a tu lado Guau 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 Si caigo en la tierra Flipo eh Pero porque tenemos que decir todo esto así porque Si no, no tenemos nada Y porque tengo que ir a buscar cosas A ver por acá Tengo que tener mucho viaje No tengo mucha comida pero está bien A ver A ver Acá, acá Guau 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 gu flipaste este mundo chicos porque tengo la ultima vida, no tengo que arriesgar mucho pero flip bueno, a la cueva no calabazas, bueno ya tenemos calabazas allá ya se de noche pero no quiero estar solo, a ver bien voy a dejar de cantar, ostras entro a Mindful y listo Ah, me acuerdo cuando perdí Las cosas, entonces No la hecha Voy a agarrar esto y si viene Valen, paralelen Voy a sacar esto, eh A ver, saco Esta también Bueno, vamos, a ver si A ver si Allí era isla flotante Pero este lugar es todo de nieve Así que Puedo hacer un camino Estaría buenísimo Está bien, haré un camino Para después, pero para ahora no Bueno Vamos para allá, pero no me quiero Regresar en esta cueva Vamos a subir Vamos, ahora sí Ahora sí, chicos Lo subimos acá Bueno, si me acuerdo bien es para allá Entonces vamos a ver El camino que es Acá, acá Acá, acá Y acá, acá Esto me hace colar un mundo, chicos Un mundo viejo Mío Que grababa en Facebook Pero está bien El directo No, hacía directos Pero no No Subían bien, así que No, no se ven No se veía casi nada Está bien, pero por acá Me di cuenta que también hay nieve Pero vamos a ir a sacarla Después porque estamos muy poca ahí Bueno Lo que voy a hacer El tema de hoy sería Ver nuestra última vida Si podemos sobrevivir Pero porque Si no sobrevivimos Lipamos Bien A ver Por acá Bien Necesito tierra Para hacer el camino Y si está en el sol Estaba mejor Porque si Crece el pasto Más rápido Entonces voy a poder hacer eso En 44 Bueno Marionette ¿Vas a entrar? Chicos Por las dudas Vamos a agacharnos Porque esta es mi última No estoy ganando No estoy ganando Con estas cartas Son cartas de De ganar De uno Estoy ganando Y estoy ganando Bien Esto Pero porque tengo que Ponerlo en la tierra así Con cuidado Porque si Si es mi última vida Tengo que cuidarme Manette Tiene tres vidas La uno La dos Y la cero Sería Bueno al revés Tendría que ser así Si Pero no No crece el pasto Así que voy a tener que Poner pasto normal Bueno No sobró Me he salido Tres Me quedó Pero Flipo Flipo Ostras Pedrino Vale Entra Y deja cantar Ostras Bien Hoy vamos a ir a nuestra casita Pero antes de ir a nuestra casa Tengo que Hacer un camino Sería acá la Casa Allá abajo Bueno Usted tiene que hacer una escalera Bien vamos Bajamos Con cuidado Voy a acer No No me cuidé Eso Eso no es cuidar Eso no es cuidarme Pero Y pa No me cuidé Para nada No me cuidé No me cuidé Para nada Ostras Tengo que bajar así de rápido Como para que Antes de que se vaya el agua Bien Vamos a preparar la casa Antes de hacer toda la escalera Pero porque También tenemos que hacer Tigo porque Si no nos quedamos sin comida Pero Bueno A ver Bueno Tengo que matar Animales Para tener más comida Para tener más comida todavía Bueno Tengo ya todo preparado Pero Mario no va a entrar Así que ya vuelvo Que tengo que ir al baño Bien chicos Lo que vamos a hacer Es hacer la mesa Lo que vamos a sacar la fin Y ya vamos a sacar la lluvia Bueno Lo que quiero hacer es Planear todo esto A ver Saco tierra acá Por acá Bueno Tenemos que recoger materiales Para hacer toda la casa Porque vamos a hacer El tema de la casa Pero Aunque va a ser muy grande Así que Creo Que ya tengo Todos los planos De la casa Para mí Para mí ya tengo todos Sí Ya los tengo todos Bueno Lo único que tenemos que hacer Es tapar esto Que crezca el pasto También Ok Lo único que también necesitamos Vamos a Tapar Tapamos por acá Tapamos 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 acá Bien Bien Ahora Ahora Voy a poner Yo la mesa Trasquina Acá al lado Hago Una de estas ¿Por qué? ¿Por qué hago esto chicos? Se preguntan Porque Voy a hacer A ver A ver A ver Me equivoqué Acá nomás Va a hacer la entrada Ah no No me equivoqué Son dos Hago tres Por la duda Necesitamos otra También para otra cosa Bueno Bien ¿Por qué no es una buena Esta? Porque la casa Esto Porque la casa Tiene que estar Protegida Tres Tres Cuatro Cinco Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Tres A ver Creo que no me alcanza No No me alcanza No me alcanza Bueno Con seis servirá Bueno Ahí va bien ¿Por qué lo hago así tan grande? A ver A ver Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Seis Tres No Queda mal, sería uno más acá atrás Porque si no, no queda Voy a tener que sacarlo Mejor no me sacará Mejor me hago un hacha Y así sí más A ver Acá otro Vamos acá Así lo sacamos rapidísimo Bueno, ahora Uno acá Y ya ponemos todo esto Bueno, ahora sí Ahora sí, lo único que tenemos que hacer es poner la piedra Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Cuatro 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 Cinco Oh Uno, dos, tres, cuatro Acá, acá Sería acá Espero que quede Bueno, ahora acá se va a hacer un poquito más A ver Bien Pon ya otra más Bueno, parece que Mario de Chas unió A ver Acá Bueno, chicos Escuchen, escuchen, chicos Me hice TP porque me he muerto Y por acá no es Está bajando la dirección contraria, eh Ya estaba subiendo Bueno, chicos Mejor Esta no es mi última vida Perdón Solo que Estaba haciendo la casa Pero justo me muero ¿Cuándo hago la casa? Perdón Solo que necesito hacer la casa Bueno Última vida Así que protegernos más todavía A ver Ahora no tengo mucha experiencia como antes Pero bueno, está bien Bueno Agarrar todo porque Es mi última vida Voy a ver Pero porque me caigo Pero Me caigo Si sin más Y pierdo todo A ver Se acuerda también No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Bien por acá Bueno, lo que quiero hacer ya, chicos Es hacer esta casa grande Como ven Ya la estamos Y ya hicimos todo Pero Vamos a tener que subir ahora A ver A ver Ponemos todo Nos tomamos una A ver acá Vamos Vamos Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ostras, ostras Pedrín, no 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 Porque van pasando, van pasando, va pasando el paso Más que dán rápido como la foto Bien chicos, vamos bien, así subiendo, así No, tengo que sacar rápido esta piedra Vamos, ahí está Subo, 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 subo Tenemos que hacer así de rápido Porque como la cagamos Cayéndonos allá arriba Sí, está lloviendo, por eso Bien A ver, ahora sí Uff, se nos falta un poquito Está delante Lo ven ahí ¿Sabes por qué hice este camino? Porque Porque más adelante hay más nieve Hay un lugar de nieve Flipante ¡No! Chicos, chicos Chicos, chicos No Vamos a subir así, seguros Chicos Ya lo hice más arriba Que antes Porque Bueno Lo que voy a hacer acá Es por Poner ¿Por qué puse otra puerta más? Quería poner otra puerta más Por esto Pongo la entrada U A ver A ver Acá, acá Como una mesa Como una mesa Encantamiento Quiero hacer esto ¿Tenés una? ¿Tenés una? ¿Tenés una? ¿Tenés una? Bueno, bueno, acá tenés una Y tierra Bueno, ahora nosotros vamos a empezar a hacer la casa Que estaría acá arriba Allá, allá No, no, allá arriba No es que acá hice Un cosa con agua Después voy a tener escaleras y después Y escaleras a pie, chicos No, no, no Sino que después a pie, solo que esto lo vamos a estar creando Epa Ahí está, vamos, vamos Ahí está, ahí es mejor Bueno, vamos a hacer toda la casa así Grande Vamos Bien, cuando llegamos Se lo voy a hacer de día a Mario porque si no se va a morir Intentando eso Pero bueno Nosotros Vamos A hacer la casa porque Me cocino Pero bueno, para el siguiente episodio voy a hacer algunos Avances porque si no No termino aún más La casa Pero porque va a ser una futura casa de marionette Porque va a estar en el aire Porque a mí me gustan las casas en el aire Porque Acá quiero hacer algo muy importante que es muy bueno A ver Aunque esta no puede ser la futura casa Mejor dicho Vamos a tener dos Casas Pero bueno Cuando terminemos esta vamos a hacer la otra Claro A ver Bien Vamos Haciéndolo más grande cada vez Chicos Pero ¿Sabes por qué no? Ah no No vamos a tener dos casas ¿Sabes por qué? Porque Chicos Voy a hacer una ciudad Con mi cara Voy a hacer una ciudad así Y voy a ver Si El creador crea el real El creador crea el real Me puede poner Creativo Porque yo no me puedo poner en creativo Que me Mejor dicho Que no me ponga en creativo Mejor Mejor dicho Que me ponga en creativo Para que yo ponga comandos En la ciudad Porque si no Para la ciudad quiero hacer esos comandos Porque Está muy bueno Pero está bien Vamos haciendo la casa Así a medida A ver Vamos para acá Por acá Por acá Bueno Va muy bien Pero porque la casa va a ser muy grande ¿Eh? Mariones Vamos acá Bien A ver Hello Bueno Como ves Ahí nomás está Ya plantaste bien Bueno Saludamos Pero bueno chicos Parece que Marlet va a tener que ir sola A las A las aventuras Así Porque tengo la última vida Y si me muero yo Va a tener que estar Ella sola Pero bueno Flipa Porque No quiero que me pase eso Porque Por eso Yo tengo que tener Toda la armadura Marionete Pantalones Yo los tengo primero Armadura y humante Yo los tengo primero ¿Por qué todo eso primero? Yo tengo la última vida Vos tenés cuatro Y yo tengo Una Nada más Así que bueno Chicos Esto fue el episodio Dejen like Suscríbanse Y también Denle la campanita Y comenten No olviden de comentar Porque Quiero que en la caja Comentarios Así que Mundo De pros La dos Si puedo Si termino esta serie Con marionete Vale Y yo Pero voy a ver Por ahora Si ¿Qué? No No puedes jugar hoy Así que bueno Por eso que quiero que te vayas También esta serie Y ir a la dos En la dos Va a estar todo E ir a la dos E ir a la dos Pero porque en la dos Va a tener más dificultad Así que Todos nos tenemos que Traer la misma armadura A una juega Todos saquen iron Así más Y bueno Eh ¿Qué más? Y vamos a ir así Y chetarnos así todos Y ahí a pelear Empezamos a pelear Pero bueno A ver si Chao Chao Chao